Yo he participado en algunas reuniones, estuve la semana pasada en una reunión con ellos también en el Consejo, más allá de que no tengo ni voz ni voto, pero sí por ahí alguna opinión emite. ¿Vos no tenés voto o no tenés ni voto? Yo en realidad no tomo decisiones en ese sentido, pero sí participo, he tenido algunas reuniones, más allá de que por ahí tengo algunas participaciones bastante directas con la cooperativa en función de mi trabajo, tenemos relación directa con ellos. Pero realmente me parece que es una situación que hay que abordarla con mucho criterio y seguridad porque son temas que hay que ir viendo a ver qué es lo que corresponde y si está bien o no. Ese día de la reunión manifestaron ahí que se iba a hacer una auditoría a través de la universidad. Hace un tiempo atrás se hizo una que la hizo a través del municipio y bueno, eso arrojó algunos conceptos que hay que tener en cuenta y bueno, seguramente que ahora veremos qué es lo que decide, qué es lo que dice la universidad una vez que hagan esta auditoría, pero no sé tampoco qué auditoría tiene comprometida la universidad, eso tampoco lo sé, pero realmente hay que hacer algo como para definir realmente si los costos que se están llevando hoy son reales o se pueden mejorar, que creo que es lo que hay que apuntar en función de lo que se está manifestando a través de todos estos reclamos que están haciendo los vecinos que yo me parece que también, porque yo también lo vivo, o sea, esta es una realidad, no es, nadie puede estar ajeno a esta situación, así que me parece que en este sentido hay que ver cómo se puede llegar a consensuar o cómo se puede llegar a algún momento con la cooperativa a ver realmente dónde está el problema porque hay gastos que son, la conformación de precios son simples, se forman por el costo de la energía y por el costo operativo, o sea que no hay mucho más. Después los otros gastos que hay que son el hospital, el SICAL, hay la corrección de bomberos, hay cosas que están por ordenarse, otras están por convenio, que también se podrán ver o no, pero bueno, es una cuestión de criterio y bueno, esto se verá también a ver qué es lo que se decide en algún momento, pero me parece que eso no hace tampoco al costo tan importante de la facturación de la luz, ¿no? Los principales planteos era tu ausencia en la audiencia pública, ¿fue una decisión del conjunto, fue una decisión del Ejecutivo de que no participaras como veedor municipal de la audiencia pública, Armando? Sí, yo lo hablé con el Intendente y me dijo que él quería ir, que él iba a participar porque él estaba en conocimiento de eso, que él, como ya venía con la gestión de eso y él me pidió que él iba a participar, así que bueno, quedamos en esa situación, por eso de hecho que yo no participaba en ninguna de esas tipas de audiencias públicas, así que bueno, quedamos en eso e inclusive hasta hoy y bueno, con el Intendente sostenemos que él quiere ser él el que salga en defensa de los convenios y de todo lo que se ha ido avanzando en su momento con la cooperativa, ¿no? Gracias. Gracias.